Quieres una razón para quedarse, seguirme amándote Sabes lo difícil fue encontrarte, un golpe de suerte Que lo que te pierdo está en tu mente, y tengo poco tiempo En cambio adiós y un beso, ya me recuerde, que me grite, que está sucediendo Siento que no te hago falta, que ya no soy nada Cientos de errores que a mi mente la van consumiendo Como una prueba es esto, ser incierto que existiera esa complejidad No te quiero ver llorar, no lo merezco y no pretendo Ser reemplazado, te agradezco la oportunidad Con lo que voy a cambiar Mis pensamientos son mi defecto No los controlo, si está cerca esto va a reventar Y es el norte Frente norte Empresario music Oh, quiero verte por las noches, luego besarte al frente Si compartimos, sería linda en mi vida tenerte Todos los días comerte Solo verte mientras duermes más que suficiente Quiero verla sonreír Una y mil veces Se lo merece La niña linda es a la de antes Ver que ella regrese La vida entera Compartir Un simple gesto Un tierno beso Lo más sincero en esta vida Puede regalar Bueno, si me equivocan Supresario Con lo mantengo Me voy a imaginar Lo más difícil